Arrancamos. Carolina Ramírez se enfrentará a nuevos peligros, esto en su personaje de Jamie Montoya en La Reina del Flow 2, que en los próximos días iniciará aquí, en el canal Caracol. Charlie Flow está en la cárcel, pero el peligro todavía se echa a Jamie Montoya, a quien le aparecerá un nuevo enemigo. Vamos a encontrarnos ahora con una Jamie de verdad, una Jamie real, total, sin ningún tipo de fachada. Esta audaz producción, ganadora del Emmy Internacional, está de vuelta con una historia más fuerte y con toda la esencia del reggaetón y el poder de las mujeres en este género musical. Pues fue una espera larga, bastante entre la primera temporada y la segunda. Pude hacer muchas cosas, estudié, me gradué de la universidad. Carolina Ramírez ahora recuerda que cuando le propusieron el personaje de La Reina del Flow, lo pensó, lo suyo no era el reggaetón, hoy día se considera la embajadora de este género musical. La verdad, sí, bastante, diría yo, demasiado para mi gusto. Sí, ya me entregué y también, pues obviamente uno, pues obligatoriamente tiene que abrir un poco el espectro del gusto y sí he conocido un poco más. A mí la propuesta de J Balvin siempre me ha parecido maravillosa. Porque ya no hay nada que hacer, acá todos escuchan reggaetón, maquillaje, los compañeros actores, todos. Yo insisto con mi salsita, pero igual hay unos temas que están muy buenos. Así que preparados, porque La Reina del Flow estará muy pronto frente a sus pantallas. Bueno, un saludo muy grande a todos los televidentes de Caracol. No se pierdan La Reina del Flow 2. ¡Suscríbete al canal!